Soy original wey, de seguro lo sacaste de Transformers Wiki, así como lo hacen todos los Youtubers de Transformers, copiaste y pegaste. Mijo, yo si me vi la serie. El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos también un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. ¡Roll out! Hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas fans de Transformers? En esta ocasión les traigo el resumen de Transformers Beast Machines. Sin más que decir, empecemos. Muchos recordarán que al final de Beast Wars, los Maximales lograron atrapar a Megatron, y todo apuntaba a ser una clara victoria maximal. Pero no fue así. En Transformers Beast Machines, los Maximales se encontraban distribuidos por todo Cybertron, huyendo en sus modos bestias. Sin la capacidad de transformarse, eran perseguidos por seres desconocidos llamados Bacons. A ver, si son desconocidos, ¿por qué te sabes sus nombres? Desconocidos para ellos, Megatron, para ellos. No quieras justificar tus problemas de redacción conmigo, muchacho. Continuando, en fin, la pandilla logra reagruparse. Primal, Rata Trampa, Cheetah y mi waifu Black Araña. Oh sí, papus, yo sí hablo English Nero. Una vez reunidos, todos tienen la misma duda. ¿Qué pasó después de regresar a Cybertron? ¿Dónde está Lobo Plateado? ¿Dónde está Rhinox? ¿Por qué no se pueden transformar? ¿Qué pasó con los Cybertronianos? ¿Y de dónde salieron estos seres? Y lo más importante, ¿dónde está Megatron? Primal recibió un mensaje del oráculo. Una especie de digievolución de Vector Sigma. La cual está vinculada a la chispa de los elegidos. Y Primal era uno de ellos. Primal obtuvo la capacidad de comunicarse espiritualmente con el oráculo a través de visiones. Además, el oráculo le dio el poder de reformar a sus amigos para darles una nueva forma de guerreros. Guerreros tecno-orgánicos. Siendo el equilibrio perfecto entre lo orgánico y lo tecnológico. Pero he aquí un problema chicos. En G1 los Transformers aprendieron a transformarse en vehículos a voluntad con años de práctica. Millones de años después de la guerra entre Autobots y Decepticons. Los Cybertronianos desarrollaron códigos para hacer una transformación automática sin esfuerzo alguno. Con solo decir las palabras maximizar o aterrorizar se transformaban automáticamente según al bando que pertenecían. Ahora, nuestros amigos maximales evolucionaron tan rápido que no saben cómo transformarse en sus nuevos cuerpos. Ya que su composición actual va más allá a las formas transmetálicas. En fin, el oráculo les dice que encuentren su equilibrio entre lo orgánico y tecnológico para poder transformarse. Además, les encomienda una misión importante. Deben reformatear el planeta. ¿Cómo? Es simple. Las semillas del futuro están enterradas en el pasado. Y así inicia la dinámica aventura de Transformers Beast Machines. Poco a poco, los personajes logran encontrar su equilibrio entre lo orgánico y lo mecánico para poder transformarse. Primal siendo el primero. Cheetor el segundo. Ah, pinches furros. Y la tercera, Black Araña. Mmm, qué ricos piernas. Ah, no mates, qué pedo. ¿Quién imitó a la hermana de András Navi al cast? Todos encontraron su equilibrio, menos Rattrap. Y este será su limitante en los primeros capítulos de la serie. Nuestros queridos maximales descubren que los Bacons están bajo el control de un viejo conocido, Megatron. No tan viejo. Ahora sí. Megatron. El cual ahora tiene problemas de autoestima y le da asco su forma bestia. Busca eliminar sin importar el costo, toda forma orgánica en el planeta Cybertron. Nuestros protagonistas descubren que el narcisista, hijo de Vector Sigma, después de regresar a Cybertron, acabó con toda la vida Cybertroniana. Vaya la redundancia. Para que Cybertron se convirtiera en pureza tecnológica, donde haya seres sin chispa. Los cuales serían controlados por una sola mente. La suya. Pero su plan no funcionó a la perfección, ya que no logró desactivar a todos los maximales. Oh, que descendiente, Tampin. Dejó a Megatron sus principios a un lado y tomó tres chispas aleatorias para darle voluntad propia a tres de sus drones. Para que así sea más fácil acabar con los maximales. Ya que continuamente, estos últimos destruían a sus Bacons. Lo que enfurecía a Megatron y provocaba que su modo bestia apareciera espontáneamente. Primal se encontraba en un conflicto emocional, ya que se cree responsable de todo lo que sucedió en Cybertron. Cheetor al ver que su líder estaba quedando loco, intentó tomar las riendas del equipo, pero no logró llegarle a los talones. Para la mala suerte de Prime, Genstorm, Tankor y Trust se volvieron un obstáculo para su nueva misión. Ya que al tener chispas, se volvieron más impredecibles. Rap Trap, a escondidas en un laboratorio, logra transformarse con un contravirus. Pero esto causó fallas en su cuerpo, transformándose y destransformándose involuntariamente. Al transformarse, los maximales se vuelven perceptibles ante los escáneres Bacons. Rap Trap con este defecto, causa más estrés sobre el gran líder. Pichy Primal, no aguantas nada. El Optimus que conocí fue traicionado por su linaje, maestro y aquel que consideraba su mejor hermano. Fue traicionado por aquellos que consideraba amigos y aliados, su creadora, su origen. Además, me mataron a todos sus amigos. Y tú no aguantas. Cuatro inadaptados, generación de cristal. Sí, sí, ya entendimos. Optimus, debido a este altercado, los maximales fueron capturados por Tankor y llevados ante Megatron. Pero gracias a la misma falla de Rata Trampa, lograron escapar. Optimus descubrió en ese momento un nuevo poder. La habilidad de conectarse con la chispa de otros. Con esta habilidad provocó que Tankor se rebelara contra su amo. Al ver esto, Megatron borró su memoria. Volviendo nuevamente a Tankor, un cazador de maximales. Pero gracias a esta conexión, Optimus sintió una presencia familiar. Mientras huían, Rhyman y su equipo encontraron a un nuevo aliado. Un murciélago llamado Night Scream. El cual solo recuerda que huyó de los Beyacons cuando se liberó un virus en el planeta. Pero no recuerda cómo obtuvo su modo bestia. Llevó a sus nuevos aliados a un árbol orgánico. En las profundidades de Cybertron, este árbol le causaba más dudas a Optimus. El árbol tenía un fruto prohibido que hacía que los maximales desevolucionaran y sacaran sus más bajos instintos bestiales. ¿Qué? ¿Referencias religiosas? ¿Acaso este video fue hecho por Zack Snyder? No digas tragedias. Ya veo por qué odian esta serie. Continuando, por fortuna Cheetor no comió de este fruto, ya que al momento llegó Jetstorm y su ejército. Cheetor se las tuvo que arreglar solo, pero al ver el peligro que corrian sus amigos, tomó la decisión de destruir el árbol. Night Scream fue herido en combate, pero Optimus tomó la decisión de reformarlo. Esto provocó que el gran jefe quedara débil, dejando a Cheetor temporalmente como líder. Rata Trampa por fin logró transformarse en su modo robot voluntariamente. Y además logró una conexión con los sistemas de Megatron. Los maximales encontraron un cementerio de Cybertronianos, descubriendo que sus chispas no fueron eliminadas, sino más bien fueron removidas. Obteniendo la esperanza de que Lobo Plateado y Rhinox aún pueden estar con vida, en algún lado. En una persecución, Thrust salvó a Blackaraña, lo que le hace creer a la Arácnida que su salvador puede hacer la chispa de Lobo Plateado. Thrust, tras llegar a una fábrica, le vienen recuerdos de Blackaraña, lo que vuelve la teoría de la Arácnida aún más probable. Thrust podría ser su viejo amor. Blackaraña intenta convencerlo de esto, pero este mismo no se convence y prefiere huir. Primal llega a la conclusión de que tanto Tankor y Thrust podrían ser de los suyos y por lo tanto no pueden destruirlos. En otro encuentro, Arácnid logró que Thrust recuperara fragmentos de su memoria, recordando a los maximales. Tristemente, fueron interrumpidos por Jetstorm. Por otra parte, Ratatrampa entró a la memoria de Tankor, recuperando lo que él creía eran sus recuerdos. Viendo como Megatron logró soltarse del arca para después ser absorbido por un hoyo negro. Además, ve como los maximales, segundos después de llegar a Cybertron, fueron cazados por los Beacons. Incluso, según él, recordó como estos perdieron sus formas transmetálicas mediante el virus de Megatron. Todo iba bien, hasta que en ese momento se da cuenta que los recuerdos no eran suyos, sino de Rhinox. Thrust le dispara a Blackaraña para quitarle su chispa, con el fin de demostrarle a Jetstorm que no tiene ninguna relación con la fugitiva. Un Primal bien pacheco se la pasaba alucinando con yermas medicinales. Tenía visiones de plantas con las cabezas de sus amigos y raíces metálicas que infectaban lo orgánico a mecánico. Chicos, las drogas no son buenas. Rhinox logra recuperar su autocontrol, pero la intervención en su memoria por parte de Ratrap provoca fallas en su sistema, creando una personalidad aleatoria entre Rhinox y Tankor. Night Scream logró recuperar la chispa de Blackaraña, fusionando a la Arácnida de nuevo. Rhinox logró conectarse astralmente con Primal, mediante el poder del oráculo, pero este ya no era el mismo. Rhinox, al haber estado en ambos bandos, se iluminó, viendo que Megatron no es en realidad el enemigo por completo. Apoya su idea de erradicar toda chispa individual, para que la vida de Cybertron sea controlada por una sola mente, y de esta forma, terminar las guerras en el planeta. Guerras causadas por ideologías maximales y Predacon, que inició con Autobots vs Decepticons. Rhinox solo apoya los planes de Megatron de lograr la perfección tecnológica, solo para que el planeta por fin esté en paz y armonía. Aunque fue doloroso de aceptar, Optimus comprendió que Rhinox tomó una decisión final, pero le recordó que la armonía sin voluntad libre, no es armonía. Después de una fumada astral, Optimus entendió su propósito en el gran plan. La guerra de bestias no fue casualidad, fue con un propósito, traer el elemento orgánico de regreso al planeta. El oráculo quiere que los maximales restablezcan la naturaleza en Cybertron, ya que en el pasado, antes de que los Quitenson volvieran Cybertron a una fábrica de robots, el planeta tenía vida orgánica, y esto explicaría el por qué había un árbol en sus profundidades. Volviendo a los maximales, el contrapeso de los planes de Megatron, el cual busca todo lo contrario, busca pureza tecnológica bajo una sola mente. Ahora es un misterio de donde Night Scream obtuvo su modo bestia. Rattrap conservó una semilla del árbol antes de que fuera destruido. Rhinox fingiendo ser Tancor, con la experiencia que obtuvo como Maximal y como sirviente de Megatron, le ha dado una claridad significativa a su vida. Acepta el plan de Megatron de un nuevo orden, es elegante por su simplicidad tecnológica, pero sufre una falla. Megatron. Tancor considera que él sería un mejor líder. Ya que él no está contaminado con un modo bestia. Este aprovechó un momento de distracción de Megatron. Este aprovechó un momento de distracción para reprogramar al asistente de Megatron bajo sus órdenes. Por otra parte, Night Scream encontró fósiles de murciélagos, descubriendo de dónde obtuvo su modo bestia, reafirmando la teoría de Primal de que en Cybertron alguna vez albergó vida orgánica. En ese lugar con fósiles, el gran jefe decidió enterrar la primera semilla. En alguna parte de Cybertron, Tancor encontró el oráculo, descubriendo que es Vector Sigma, y utilizará la supercomputadora para reformatear la vida en Cybertron. Pero hay un problema, no tiene una chispa receptiva, por lo cual es rechazado. Su nuevo asistente al no tener chispa logró acceder y obtuvo el código de la llave de Vector Sigma, llave vista en G1. Mientras tanto, los maximales encontraron un fluido que hace crecer de forma rápida la vida orgánica. Al lugar llega Tancor y convierte la cosecha de Optimus en metal. ¡Sale wey! ¡Yo quería de lo que consumía Primal! Tancor le dispara a Night Scream, afectando su forma orgánica. Para fortuna del resto, Tancor se sobrecargó y realizó una retirada táctica. La reprogramación era contagiosa, pero Primal logró tomar control sobre una excavadora y lo utilizó para extraer más líquido del centro de Cybertron, curando a sus amigos. Tancor se hizo pasar por muerto y manipuló a Megatron por medio de su asistente para acusar el poder de la llave a nivel planetario, de esta forma eliminar toda la vida orgánica. Pero Megatron tenía dudas de ese plan, ya que podía haberse afectado. Así que no cayó en la trampa, prefirió ordenar cargar el código de la llave en todos sus robots para usarlo solo en contra de los maximales. Ese sí es un descendiente, digno de llamarse Megatron. Arachnid le pone un poco de este fluido verde a Thrust para que regrese su conciencia, pero descubre que Thrust no es lobo plateado, sino... ¡Waspinator! ¡Aterrorizad! El cual había sido exiliado de su reinato en la Tierra. ¿Cómo llegó? No sabemos chicos, es Beast Machines. Un poco de este líquido verde cae en Jetstorm, resultando ser el verdadero lobo plateado. Ambos personajes tienen una linda reconciliación, que tristemente duró muy poco, ya que se volvieron a convertir en Bacons de nuevo. Rata Trampa logró hacer crecer las plantas de forma masiva, y junto a Cheetor, lograron salvar a Blackaraña. Pero con las llaves de Vector Sigma, comenzaron a transformar las plantas en Tecnomateria. Primal, el cual había intentado conectarse con el oráculo, regresó y arrancó las raíces antes de que todas las plantas se contaminaran de esta materia. El gran jefe estaba desconcertado debido a la nueva tecnología de Megatron. Peor aún, estaba desconcertado, porque alguien había alterado el oráculo, siendo este Tankor, el cual había creado una visión falsa para engañar a Prime, con el fin de que éste activa la cámara de plasma. Sí, el mismo artefacto que casi acaba con los Autobots en la temporada 4 de Transformers Generación 1. Primal debía activar la cámara para eliminar todo lo tecnológico en el planeta, lo que sería el juicio final para Megatron. Cheetor le cuestionó a Prime esta medida, ya que si elimina a Megatron de esta forma, se volvería igual que él. Primal recapacitó y decidió usar la cámara como último recurso. Rhinox conocía bastante bien a sus antiguos camaradas, y estaba seguro que no tomarían esa medida. Pero, ahora Megatron sabe de la existencia de la cámara, viéndose obligado multiplicar su ejército con la llave de Vector Sigma, justamente lo que Rhinox quería que hiciera. ¡Le sabe el genocidio! Pero no contaba con que Megatron le quitaría el mando sobre sus propios robots. Los maximales hacen tiempo para que Rattrap logre entrar a su computadora principal, y de esta forma, desvincular a Megatron del arma láser. Pero no contaba con que su ex amigo lo atacara por la espalda con la llave, provocando que se retorciera en el suelo, mientras se convertía en Tecnomateria. Todo iba bien para los planes de Rhinox. El asistente de Megatron intentaba convencerlo para que use el láser con el poder de la llave, de esta forma erradicar todo lo orgánico antes de que los maximales usen la cámara de plasma contra él. Megatron se dio cuenta que su asistente se comportaba extraño, y se tomaba la situación muy personal, así que decidió destruirlo. ¿Aún no terminan? Perdón, es que esta serie es bien... Mis gustos son goods, porque soy todo un chat. Primal siente la agonía de Rattrap, así que decide encarar a Megatron. Mientras peleaban, el resto de los maximales habían recibido el disparo de la llave. Los sentimientos de Primal hacen que logre dominar a Megatron e intenta reformarlo. Desafortunadamente, recibe un disparo de la llave. Rhinox llega, decepcionado de su ex líder, el cual quería reformar un ser vivo sin su consentimiento. Rhinox intenta hacer lo mismo con Megatron, pero su programación antitraición no se lo permite. En su agonía Primal, activa la cámara de plasma. En la desesperación, Megatron activa su láser con el poder de la llave. Ambas energías chocan, desintegrando al gran jefe. Fin. Miren, ese pana cayó en el chiste, donde termina el video en lo más importante. Ja 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 ja, bien ridículo. La temporada 2 se inicia con Primal peleando con Megatron en una forma astral, que posteriormente toma su forma y le dice a Primal que su fanatismo destruyó Cybertron. Ah, qué triste. Optimus Primal al principio no reconoce su culpa, pero después de procesar todo, lo entiende. Cada quien es responsable de sus propios actos. Rhinox se le aparece y le dice que se unió a la Matrix pagando el precio de sus actos, pero le pide a su amigo que salve a los demás y que acepte la naturaleza de su propia chispa. Primal despertó de su visión y con el poder del oráculo, canalizó ambas energías, salvando la vida de los maximales y desactivando temporalmente a los Bacons. Debido a que Rhinox y Megatron estaban en el punto de colisión de ambas energías, fueron desintegrados, pero esto tuvo un gran costo. Primal, de igual forma, fue desintegrado. No se preocupen. Los artículos muertos no existen. ¡Son los papás! Ahora Cheetor como líder debe lidiar con la situación. Intentó unir a los maximales y Bacons para hacer un Cybertron mejor. Pero no funcionó. Cheetor decide buscar respuestas en el oráculo, pero se encuentra con la forma astral de Primal siendo consumida. Primal es consciente de lo que su fanatismo provocó, aceptando su castigo. Analizando la situación, Primal reconoce que el viaje a la Tierra era para traer lo orgánico de nuevo al planeta, pero la Matrix no quería regresar lo orgánico para destruir lo tecnológico. El oráculo quiere crear un equilibrio entre ambos. Con su misión más clara, Primal regresa a la vida. Ahora los maximales se proponen recuperar las chispas que arrebató Megatron, los cuales creen que está en su base principal. Pero... De los escombros surge una nave con forma de una cabeza gigante, sin conciencia, con campos de fuerza impenetrables, la cual solo flota sin ser una amenaza. Primal sin preocupación alguna decide aventurarse a la nave de Megatron, pero en el camino un monstruo los ataca. Logran evadirlo, pero ahora se encuentran con un furry llamado Noble, el cual suplica ayuda. Night Scream siente piedad por este, ya que vivió lo mismo que él. Lo que no sabían los maximales es que involuntariamente Noble se transformaba en ese monstruo. Era un orgánico puro que se transformaba de bestia a bestia. Instintivamente Noble quería entrar a la ciudadela de Megatron y no sabe el por qué. Los maximales lograron abrir la ciudadela. Fue tan fácil que Primal sospecha que Megatron quería que la encontraran a propósito. Una vez abierta la puerta, Noble entra desenfrenadamente. Los maximales encontraron la armadura principal de Megatron. Rattrap intenta buscar las chispas desaparecidas. Noble se transformó a voluntad en su modo bestia y quitó a Rattrap de los controles. La armadura no acepta a Noble debido a su forma orgánica pura, por lo tanto se quita su chispa. Ahora con una chispa libre, usa la armadura para conectarse con la cabeza gigante, la cual se revela como Megatron, el cual en su lucha por descontaminar su cuerpo mecánico del orgánico lo consiguió con éxito, pero desafortunadamente su chispa quedó en la mitad orgánica, la cual es Noble. Debido a que como una vez sea orgánica no podía entrar en la ciudadela, fingió ser otro ser traficando rimas y manipuló a los maximales para poder entrar. Ahora Megatron con un cuerpo 100% mecánico reactivó todo Cybertron. A los maximales bien cobardes no les quedó de otra más que huir. Night Scream se sintió decepcionado al creer que Noble era bueno. Lo que no sabía es que aún sin la chispa de Megatron, Noble, seguía con vida. Más adelante Night Scream se reencuentra con éste, pero ya no era el mismo, era una bestia salvaje, el cual sentía un instinto de protección sobre él. Al no tener conciencia, lo ideal era separarse de él. La caracnia, utilizando un dispositivo de Raptrap, logró que Jetstorm escaneara el ADN de un guajolote Cybertroniano, siendo el regreso de Lobo Plateador. Pero siente desagrado por su nuevo cuerpo. Megatron logró capturar a Primal y a Cheethor para sacar la información del oráculo. Mientras tanto, Lobo Plateador ataca a su expareja y la culpa de su apariencia. Araña Negra le pide creer nuevamente en el honor, pero éste ya no piensa igual. Tampoco considera que el amor sea algo relevante en un punto tan crucial de la guerra. La basura de algunos es el tesoro de otros. Lobo Plateador Decidió enfocar su objetivo en una sola cosa, acabar con Megatron, liberando a Primal y a Cheethor de su captura. Lobo Plateador Ya no sabe lo que es, debido a que bajo el control de Megatron fue liberado de su código de honor, divirtiéndose muchísimo. Y teme que pueda recaer, pero Araña Negra confía ciegamente en él y conoce la pureza de su corazón. Le da todo su apoyo y confianza. Joder, yo quiero una de esas. Megatron creó una versión actualizada del virus del odio, el cual fue visto por primera vez en Transformers Generación 1. Implantó este virus en los maximales para que se pelearan entre sí y de esta forma lograr que Optimus entendiera su punto de vista. Mentes separadas con ideologías divisionistas crean caos. Para erradicar ese caos, si quieren armonía verdadera, todo debe ser controlado por una mente singular. Los maximales se dan cuenta de que Megatron les había implantado el virus, mandando al caño su idea de una sola mente. La verdadera armonía solo prevalece cuando se escuchan todas las voces. Megatron solo quería oprimir esas voces. Palabras de Optimus Primal. En Cybertron se estrella una nave, los maximales deben ir de inmediato a salvar su tripulación. Al llegar se encuentran con una planta alienígena. Primal se percata de que esta planta tiene una chispa y la reforma, siendo esta una Cybertroniana llamada Botánica. Una maximal de gran poder con un conocimiento amplio en vegetación. Cuando Primal y su equipo viajaron al pasado, ella viajó a un planeta de vida vegetativa, obteniendo el ADN de una planta. Regresó a Cybertron tras un llamado de auxilio por el virus de Megatron. A Botánica no le gusta combatir, ella prefiere la investigación para la preservación de la flora de Cybertron. Debido a esto, Rat Trap tiene conflictos con ella, ya que su gran poder sería de mucha ayuda. Pero recuerden chicos, del odio al amor solo hay un paso. Debido a que Trost es el único general Veicon y además es incompetente, a Megatron no le quedó de otra que crear dos generales nuevos, Obsidian y Strika, generales programados para proteger Cybertron, siendo grandes rivales de los maximales. Megatron tras entrar en los archivos de Primal y Cheetah, creó una visión falsa para separar a sus rivales y atraer a Primal a una trampa. En IACOM, Primal se encuentra con un holograma de Optimus Prime generación 1 de la nada. El holograma toma a Primal y le dice que el oráculo está dentro de él. Primal se percata de que la solución siempre estuvo dentro de sí, abriendo su oráculo. Lo que no sabía Primal es que el holograma era Megatron, el cual se adentró a la mitad de su oraculito, obteniendo gran conocimiento. Megatron pudo lograr esto debido a que había descargado información previamente de él. Ahora, con todo ese conocimiento, el gran tirano ya sabe qué hacer con las chispas de Cybertron. Ahora los maximales planean entrar a la cámara de Megatron y robarlas. En el camino se encuentran a Noble, debido a que su actitud sigue siendo como la de un perrito, cual es leal a Night's Dream. Los maximales siguen considerando que su falta de racionalidad es peligroso para su propia vida. Por otro lado, Megatron se alimentaba de las chispas para crear una sola. En su asalto, los maximales fueron capturados y ante su merced estaba a punto de extraer sus chispas. Noble llegó al rescate, pero su intento fue inútil. Megatron lanzó un feroz ataque contra él, haciendo que se desplome contra el suelo. Chicos, dejen en el chat su wifi por Noble. Night's Dream, encabronadísimo. Al ver cómo Megatron disfrutaba su pérdida, liberó su ataque sónico a su máxima capacidad, creando desestabilización en Megatron, provocando su misma destrucción. Gracias a eso, los maximales tomaron el control de la nave y las chispas. El sacrificio de Noble no fue en vano. En una discusión Ratatrampa y Botánica se dan cuenta que no son tan diferentes. La chispa de Megatron se encontraba vagando en cuerpos muertos hasta llegar al cuerpo de su asistente. Ratatrampa logró retenerlo ahí. Los maximales creían que ahora en ese cuerpo ya no era una amenaza, pero Megatron recuperó los controles de su nave. Al ver que los maximales robaron las chispas, Megatron pidió que le construyeran un cuerpo nuevo para recuperarlas personalmente e inició un feroz ataque contra los maximales. Al activar un campo de fuerza en la nave de Megatron, Botánica se desconectó del núcleo orgánico del planeta, provocando su parecimiento. Ratatrampa al ver esto no toleraba ver a alguien importante para él morir. Configuró una cápsula con la frecuencia del campo de fuerza y la lanzó fuera del lugar para salvarla. Aunque sus motivaciones eran correctas, lo que hizo provocó que los Vegicons descifraran la frecuencia del campo, atacando la nave derribándola. Con las fuerzas desprevenidas, los maximales tienen que dar lo mejor de sí para que Megatron no recupere las chispas. Pero no están solos, todas las chispas se unieron a ellos para darles un power up a Madisimus y de esta forma evitar caer en las manos del enemigo. Todas las fuerzas de Megatron atacaron las cosechas y fósiles de Primal. A pesar de su power up, los maximales no eran rivales para un ejército de este tamaño. Ahora con su nuevo cuerpo, Megatron logró drenarles las chispas a todos los maximales, menos a Primal, ya que lo necesitaba. Ante la merced de Megatron, Optimus entendió todo. La misión del oráculo no era exclusivamente para él. Megatron también jugaba un papel importante, Primal queriendo ser el protector de la vida orgánica y Megatron queriendo ser el protector de la vida tecnológica. Ahora todo cobra sentido. Además, ambos estaban conectados al oráculo. A Megatron no le gustó esto y desconectó a Primal. Utilizando el oráculo más el poder de Vector Sigma, Megatron comenzó a transformar en Tecnomateria el núcleo orgánico de Cybertron. Enfurecido, Primal se liberó de la captura de Megatron y lanzó un ataque sobre él. Su ataque creaba raíces tecnoorgánicas. Mejor aún, las podía controlar así que las utilizó para atrapar a Megatron. Primal se abalanzó contra su enemigo y le dijo que ellos eran las semillas del futuro, que ellos eran el verdadero equilibrio, lanzando a su enemigo rumbo al núcleo de Cybertron. Y ahí, Primal usó su poder de reformación para reformatear a todos Cybertron. En un instante, Cybertron logró el equilibrio tecnoorgánico. Los maximales se revivieron y se dieron cuenta de que el sacrificio del gran jefe simio valió la pena. Ahora, Lobo Plateado puede continuar su amorío como la caraña. Rattrap, triste por la pérdida del gran jefe, recibe consuelo de su nueva pareja, Botánica, la que le gustan altotas y grandotas para que le bajen el cereal. Cheetor fue encomendado por Primal como el nuevo guía de Cybertron. Para la sorpresa de los maximales, los Cybertronianos regresaron a la vida. Ahora tienen que guiarlos a una nueva faceta del planeta. Los maximales agradecen a tanto a Primal como a Megatron por su gran participación en el gran plan del oráculo. Y mientras Cybertron siga con vida, ellos y su memoria nunca morirán. Son el gran final de Transformers Beast Machines. Sin más que decir muchachos, nos vemos en la próxima Crítica Review. Un besazo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. No seas culo. Te estás siguiendo sin dejar tu like. Todavía te ahorramos de ver Transformers Beast Machines porque según tú no te gusta por sus diseños culeros y te vas a dejar un like. No seas desgraciado. Yo Megatroll iré a tu casa y te exterminaré si no dejas tu like, no te suscribes o si no te activas la campanita. Ja, 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 ja. No seas culo. No seas culo.